entonces, si yo voy a trabajar ahora con un vector de punteros debo anteponer el asterisco a la declaración del vector para indicar que cada elemento de ese vector ahora van a ser punteros en el caso del flotante no cambia demasiado el tamaño del vector porque en mi máquina el flotante en mi máquina el flotante ocupa 4 bytes y el puntero ocupa 8 o sea que en mi máquina si cambia el uso de memoria en mi máquina este vector ocuparía 80 bytes y si fuera un vector de 10 flotante ocuparía 40 bytes en el uso tengo que tener cuidado con las funciones que utilizan direcciones de memoria como es el scanf yo les decía que si lo que tengo es funciones con sensores de temperatura por decir que esos van a escribir en alguna dirección de memoria el valor yo podría quizás tener una función que sea sensor 3 y le paso la dirección 3 por ejemplo donde la función sensor 3 que está recibiendo un puntero a flotante va a escribir el valor entonces si yo tengo funciones que esto también es bastante común que necesitan necesitan yo le tengo que pasar la dirección fíjense que haría esta función me escribe en una dirección de memoria que recibe como argumento un valor podría ser un valor que leyó de un sensor por supuesto pero lo está escribiendo en la dirección apuntada por p disculpen manejo de punteros han visto o no entienden nada del asterisco o eso porque yo pasé directo vector de punteros y quizás más o menos me siguen ok si, si no se preocupa que vamos a usar todo el año puntero así que lo vamos a ir repasando todo el año así que y después se complica aún más en C++ pero bueno, más o menos cuando yo coloco el asterisco cuando yo coloco el asterisco en la declaración de una variable como aquí o aquí estoy indicando el tipo de dato de la variable float asterisco es un tipo de dato es como decir int float asterisco es un tipo de dato diferente a float es un tipo de dato que ya como les había comentado en la primera clase es un tipo de dato en mi compu ocupa 8 bytes porque almacena números que son direcciones de memoria no tiene nada que ver con que yo adentro después voy a almacenar un flotante cuando yo utilizo el asterisco fuera de una declaración como aquí en una sentencia me hace referencia a que este número lo voy a guardar en la dirección que está almacenada en P esto es diferente de decir P igual a 5 si yo digo P igual a 5 lo que hago es guardar en P el valor numérico 5 si yo pongo asterisco P igual a 5 lo que hago es en la dirección que está guardado en P guardo el 5 supongamos que me llego aquí que P vale 0x 0a que serían las direcciones de memoria las solemos poner en hexadecimal si yo recibo como argumento en P el valor 0x 0a cuando yo haga esto asterisco P igual a 5 lo que va a ocurrir es que en la posición de memoria 0a va a aparecer un 5 entonces si yo hiciera si yo tuviera el mapa de memoria en la posición 0x 0a voy a tener un 5 pero P sigue valiendo 0x 0a no cambio el valor el contenido de la variable P cambio el contenido de la posición de memoria cuya dirección está guardada en P en cambio si yo no le pongo el asterisco lo que cambio es P ahora P pasa a valer 5 y 0x 0a mantiene su valor el valor que tenía antes porque acá perdí esto es bastante común cuando se olvidan de poner el asterisco se pierde la referencia que guardaba P ese es el riesgo de cuando usamos puntero perder en algún momento porque me olvidé el asterisco pierdo la dirección que apuntaba P y el otro riesgo es que yo desde esta función local estoy modificando datos de otra función por ejemplo acá modificando datos de la función main y si yo me equivoco estoy afectando el funcionamiento de otra función me estoy saliendo del ámbito de la propia función entonces como les decía puedo tener funciones que se encarguen de él actualizar valores en algún registro de por ejemplo temperatura como este caso pero yo dentro de mi función quiero a ese grupo de valores manipularlo como un vector entonces ahí me puede servir un vector de punteros tiene otros usos quizás otros usos más prácticos o en general son usos más complicados más rebuscados lo importante es que sepan que se puede hacer un vector de punteros que ahora cuando yo una función como scanf que scanf recibe direcciones de memoria debo tener cuidado que le tengo que pasar una dirección de memoria perdón esta también funcionaba entonces si ahora vector es un vector de puntero le puedo pasar vector más i o le puedo pasar vector por chete i estas serían las dos posibilidades bueno después sumarlo y mostrar en una en una esto sería si yo hago una función que lo actualice el valor y después sumarlo en los valores en otra posición de memoria supongamos que tengo floor asterisco resultado igual a una dirección de memoria que alguien me pasó yo voy a hacer asterisco resultado más igual voy a acumular primero lo inicial lo inicializaré por ejemplo a cero y ahora esto no va a funcionar ¿por qué? porque vector i no es un número sino vector i es una dirección yo necesito desreferenciar este puntero agregándole un asterisco esos serían los cambios que haría cuando uso vector de puntero en funciones como el scanf o una función que reciba valores por referencia deberé no poner el ampersand y cuando yo quiero acceder al contenido de un elemento del vector que normalmente con el corchete me era suficiente ahora le debo agregar el asterisco normalmente cuando yo uso punteros van a ver que si en mi función usa punteros siempre que yo utilice a esa variable la voy a utilizar con el asterisco y esto en dos o tres en tres o cuatro clases que vamos a ver estructuras con punteros va a ser más evidente cada vez que yo utilice la p dentro de mi función no sé por ejemplo float c igual a dos más asterisco p cada vez que yo utilice la variable p dentro de esta función la voy a utilizar con el asterisco al lado siempre en todos los lugares donde yo vaya a usar p lo normal es ponerle el asterisco ¿por qué? por lo que les decía recién a mí en la función no me interesa el valor de p el valor de p me lo dio lo puso alguien más y yo no lo quiero tocar ese p es una dirección de memoria que yo no quiero alterar normalmente lo que quiero alterar es el contenido en esa dirección de memoria por lo tanto es muy raro que si yo tengo una función que recibe un parámetro por referencia es muy raro que yo lo utilice esa variable sin el asterisco es muy raro que yo modifique esa dirección de memoria excepto en un caso muy particular que es listas dinámicas en una sola de las funciones pero es el único ejemplo que van a ver donde se utiliza el puntero sin el asterisco si no acá como les decía en una función main tengo este puntero llamado vector por más de que sea un vector de puntero aplica lo mismo cuando yo debo usar el valor le debo poner el asterisco excepto en un caso particular como este scanf que es de los pocos casos donde no iría el asterisco porque necesito su dirección bueno entonces fíjense como me termina quedando al revés el scanf queda al revés o al revés de lo que normalmente lo usaban con vectores y cuando yo utilizo utilizo o quiero leer el contenido utilizo el asterisco igual con resultado también está con el asterisco bueno después compílenlo o sea básicamente es cargar 10 elementos y que haga la zumba pero es que recuerden la sintaxis no he encontrado muchos ejercicios de puntero de vectores de vector de puntero en c++ si lo vamos a utilizar y después vamos a usar puntero de vector de puntero estructura en dos clases tres entonces va a ser la misma sintaxis bueno otro tipo particular de vector son las cadenas de caracteres no sé si ya Gonzalo les habrá hablado de cadenas de caracteres o capaz que en informática aún no lo han visto una cadena de caracteres es básicamente un vector de char un vector de char que como siempre va a tener que tener un tamaño conocido en donde dentro de ese vector hay un bueno voy a poner caracteres codificados en código ASCII en Windows en Linux en ISO puede haber distintas codificaciones pero básicamente la tabla ASCII en donde existe además un se reserva un carácter un por lo menos un espacio para el carácter de fin de cadena entonces una cadena de caracteres sería hola con un carácter especial que es fin de cadena que se define con el barra cero el barra cero que si lo buscan en la tabla ASCII es un cero básicamente es el número binario cero de 8 bits es se reserva para indicar el final de una cadena entonces si yo hago yo puedo hacer esto inicializar una variable un vector de char y asignarle esto que es una cadena de caracteres lo cual es diferente a hacer char cadena tam cadena le voy a poner un vector sin el barra cero esto ya no es una cadena de caracteres es un vector de char para que me sirve ese barra cero para que cuando yo lo vaya a mostrar en pantalla o a manipular conozca cuando se terminó la cadena o por ejemplo con un while mientras el elemento y sea distinto de cero o de barra cero estoy dentro de la cadena entonces la cadena de caracteres es un vector de char todavía no estamos hablando de memoria dinámica es un vector de tamaño fijo que contiene una secuencia de caracteres ASCII y está terminada por un carácter específico que es el barra cero ese barra cero me permite conocer donde se acaba la cadena y se utiliza en de esta manera en casi todas las funciones de manejo de cadena va a aparecer una estructura un while que va a recorrer el vector de char hasta encontrarse con el carácter de final de cadena y tiene que estar sí o sí porque si no ese while no va a tener condición de fin y si sigue accediendo a memoria por decir una cosa que yo vaya a hacer vector y igual a no sé si quiero pasar de mayúscula a minúscula ahí convertiría de de minúscula a mayúscula si no me equivoco tengo que ir a ver la tabla para repasar si yo quiero hacer una función que me convierta de mayúscula a minúscula o viceversa es algo como esto con algunas condiciones yo no conozco el tamaño de mi cadena de caracteres de hecho es una función que recibe un puntero y necesito sí o sí como no me van a pasar como argumento el tamaño de la cadena cuántos caracteres tiene esta es la única forma que tengo de saber cuando termina la cadena de hecho existe una no sé si ya la han usado existe una biblioteca de string.h que contiene funciones para manipular cadenas de caracteres en particular hay una que se llama strln que me dice calcula el tamaño de una string string es la cadena de caracteres y fíjense lo que dice en su descripción la función strln calcula la longitud de una cadena apuntada por un puntero s excluyendo el carácter de final el carácter de terminación nul barra cero después si buscamos en la documentación en internet online que haría la función strln la función strln me devuelve un entero recibe un char asterisco o sea un puntero a char y lo que va a hacer es en una variable entera int l igual a cero me va a recorrer la cadena va a hacer algo similar a esto o sea voy leyendo la cadena elemento por elemento y mientras sea distinto de cero incremento una variable y eso va a ir acumulándome la longitud de la cadena y si ustedes se fijan en el código de la función les decía la string.h que contiene funciones para manipular cadena si ustedes se fijan en el código de la función strln de por ejemplo arduino porque cada procesador recuerden que tiene sus propias bibliotecas van a ver que va a aparecer un código similar esto que ocurre si en cadena en ningún elemento del vector cadena hay un cero este while se va a hacer infinito y es algo que ocurre en un sistema embebido usualmente entonces cuando yo manipulo cadenas de caracteres tengo que asegurarme que al final de la cadena haya un cero bueno eso sería entonces una cadena de carácter es un vector de char en donde sin importar el tamaño que tenga en algún lugar va a tener un cero si o si y el cero no lo pone automáticamente el compilador lo tengo que poner yo si quien si 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 el compilador en la pc si el compilador en la pc a esta declaración de vector que puse aquí que es un vector de 10 porque tan vale 10 20 perdón el compilador de la pc le va a agregar el barra cero de hecho el compilador de pc primero lo que va a hacer es reservar este espacio de 20 bytes y le va a poner a todo cero entonces como ya tiene todo cero cuando copie estos cuatro caracteres ya va a haber un fin de línea porque es un cero lo que ocurre que eso lo hace el compilador gcc en la pc pero otros compiladores sobre todo de una admel de un microchip otros compiladores de procesadores más chiquitos no lo hacen no le agregan el cero automáticamente entonces e inclusive hay funciones de manipulación de cadena que no lo hacen entonces yo tengo que tener la precaución de controlar eso y eso es un poco lo que voy a tratar de insistir durante el año que uno por ahí se mal acostumbra en la pc programando que en la pc hay muchas cosas que se hacen aunque el compilador las hace automáticamente entonces si van a hacer esto por ejemplo estaría bueno que prueben las dos opciones y luego muestren en pantalla el contenido de toda la cadena si decime mientras voy a abrir el eclipse eso sí la inicialización de todo el vector sí porque eso es del del lenguaje lo que ocurre con las cadenas es que poner a ser una variable consume un ciclo de reloj extra y una operación de escritura extra entonces hay mucho en ya lo vamos a ver en memoria dinámica hay muchos compiladores que no lo hacen inclusive cuando yo declaro un vector c por ejemplo y no lo inicializo con nada en la pc esto se va a inicializar a cero pero en un en un sistema supongamos le voy a poner 5 para que quede más chiquito en la pc este vector c va a tener 5 ceros fíjense que lo declaré pero no lo inicialicé ya se los muestro en el eclipse pero en un addmel por decir un micro chiquito c va a tener basura cualquier cosa porque no lo inicializa por defecto a a esa variable porque está en realidad si yo pongo esto yo no le digo al compilador que lo inicialice a cero no le estoy diciendo lo único que le digo es que me reserve 5 chars nada más en una pc lo puede poner a cero de hecho o lo hace el sistema operativo o lo hace el programa porque se considera que hay mucha memoria y hay un procesador rápido pero en un addmel si yo tuviera que hacer esto y no sé fuera de un vector de cincuenta mil poner a cero cincuenta mil posiciones de memoria me va a tomar un par de segundos entonces no lo no lo hace el compilador por defecto porque no siempre es deseable entonces tengo que tener cuidado con eso si yo declaro un vector y no lo inicializo que ocurre mucho con las cadenas de caracteres puedo tener guardar un hola por ejemplo hola supongamos que el vector es de más supongamos que es de 10 ahí les muestro en el clip si puedo tener hola tener el barra cero pero después tener otras cosas tener una tener un 4 tener un 6 o sea cuando ustedes declaran una cadena de caracteres normalmente lo que va a ocurrir es que van a tener la palabra que quieren guardar el barra cero pero a continuación hay valores distintos de cero y esto es muy común sobre todo como les digo en un procesador pequeño porque si todas mis funciones de cadena de caracteres leen hasta el barra cero leen hasta el barra cero no necesito poner a cero lo que siga entonces supongamos que esto antes decía hola mundo pero yo ahora borré la palabra mundo y dejé solamente hola con poner el barra cero ya me alcanza para borrar todo esto no se va a mostrar más este mundo solamente se va a mostrar hola no necesito poner a cero estas posiciones me ahorro tiempo entonces y acá tenía mundo porque en una asignación vieja le guardé la palabra mundo bueno entonces les decía si yo hago una cadena no necesito pero no necesito no necesito y pero me no necesito Bueno. Bueno. Me estoy tomando el C90, puede ser que esto no se... Bueno. No me... Lo tengo que revisar porque debe ser que no es del C90. Bueno, ahí ejecuto el proyecto y me paro en la declaración de las variables. Fíjense acá yo tengo un... Puedo observar lo que hay en la memoria. Y fíjense... Vean el contenido de cada... De cada variable. No están en cero. Sino que hay basura, básicamente. En cambio, si yo... Hubiera asignado, no sé... Cadena... Cero... String.h es la... Tiene varias funciones, como la función strcpi, que copia. No. 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 debería tener un valor. Acá no las inicializo a cero. Este compilador lo había forzado a C90, no me acepta inicializar la cadena con las comillas. Según dato a tener en cuenta. Fíjense, ahora yo he modificado, le he puesto una H a la posición cadena cero. Entonces, fíjense en la posición cero. No sé por qué me lo guardé en el 5, puso la H. Acá está haciendo, tendría que mostrarlo con el for. Después, si yo quiero copiar una cadena, tengo que usar la función strcpi. Quiere repasar el... Ya. Bueno. Lo voy a mostrar mejor. Ese watch no está andando bien. Bueno, cadena de carácter lo he mostrado con barra... Al por ciento S, cadena 2. ¿Qué está funcionando? Ok. Bueno, se ve muy chiquitito. Bueno, ¿qué hice acá? Declaré dos vectores de char. Ahora, a uno le guardé una letra H como si fuera un vector. En la posición cero guardé una H, pero no le hice más nada. Y al otro le guardé hola mundo con la función strcpi. La función strcpi copia un vector, copia una cadena a otra. Este sería el procedimiento para poder inicializar una cadena de caracteres en C. Fíjense que me daba error inicializarla con el igual. Con las comillas. Esto aparentemente en C90 no se puede. Me da error. Cadena de carácter, si yo la quiero inicializar, tengo que hacerlo con o elemento por elemento o con la función strcpi. Entonces, aquí que me lo ejecuto... No sé si lo alcanzaron la vera de abajo. Me mostró las dos cadenas bien. Sí, decime. Ah, sí, tenés razón. Era por eso que no me lo tomo. Era por eso que no me lo tomo. Gracias. Bueno. De todas formas, la función que vamos a utilizar para inicializar o modificar es strcpi. Si yo hago... Veo la ayuda de strcpi. ¿Qué me dice? strcpi copia... En una cadena destino que está a la izquierda. Por eso yo puse... Cadena 2, que es el vector cadena 2. A la izquierda. Una cadena constante que está a la derecha. ¿Por qué dice constante? Porque la cadena de origen, la segunda, no la va a modificar. ¿Y qué dice? Copia el string apuntado en source en la cadena destino incluyendo el carácter de terminación barra cero hasta la cadena destino. Y hay que tener cuidado con problemas de buffer. Y strcpi copia n caracteres como máximo. Bueno. Entonces. A ver qué propiedad había dicho. La strcpi. Bueno. En la compuesta me está asignando un cero a las dos. Le voy a poner for. Voy a terminar con eso. En la compuesta, como les decía, me inicializa cero todo. Porque lo estoy usando como cadena de carácter y me lo inicializa cero. Creo que si lo... Creo que ahora voy a poder sacarlo en este disco. No me lo está mostrando bien nadie. Bueno. Pero entonces. Es decir, en mi compuesta estos sí los inicializa cero. por eso cuando después muestro cadena sola que tiene una H me la muestra correctamente a la H. Está con una falla. No me muestra el contenido bien. Pero. Y. ¿Cómo funciona la función strcpi? Me va a copiar en una cadena de destino cadena 2 que tiene tamaño 20 la cadena que yo le pasé a continuación. ¿Cómo es ese proceso de copia? Como les había dicho antes. strcpi me va a recibir 2 char asterisco destino asterisco origen ¿Cómo se haría la copia entre dos cadenas? Simplemente con un while el while que les mostraba antes mientras el elemento y de la cadena sea distinto a cero lo que yo voy a hacer es copiar en destino y copio origen y esa sería la función strcpi fíjense que simplemente copia elemento 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 dos vectores ¿Qué problemas tiene este código? ¿Qué problemas se imaginan que tiene este código? ¿Qué riesgo hay? Ya con esto terminamos hoy ¿Qué riesgo tiene? que no le ponga fin de cadena ¿Qué más? ¿Cuál es el otro problema que puedo tener al copiar dos vectores? Fíjense que yo no tengo idea ¿Cómo? Exactamente ¿Qué ocurre si el vector destino es más chico que el vector origen? Más allá de que que esté o no esté el fin de cadena si yo tengo que copiar un vector de 20 en uno de 10 obviamente esto no puedo hacerlo y no tengo forma de saber desde esta función strcpi no tengo forma de saber el tamaño de ninguno de los dos vectores lo único que sé es que el de origen debería tener el barra cero al final ¿Qué más? Si yo lo copio así como usé el while acá me está faltando todavía copiar el barra cero entonces en destino perdón me está faltando el imas más en destino y al último del vector tengo que copiar el barra cero para asegurarme de que lo tenga porque yo acá el while funciona mientras sea distinto cuando sale de acá o i más uno le agrego el barra cero pero el problema es con los tamaños de los vectores y si yo veo que acá no me la muestra acá está fíjense en la implementación de strcpi en en linux fíjense que hace exactamente lo mismo fíjense como hace el imas más y le agrega el cero hace exactamente lo mismo que les acabo de mostrar pero nunca chequea los tamaños o sea tiene un for que va hasta que encuentre el barra cero y tiene este agregado este es el strcpi o sea que copia hasta n valores pero el otro tiene el mismo no incluiría este ant que está acá fíjense que acá usa un for como si fuera un while en primer lugar pero esta función que es la función strcpi de la string punto h no verifica que el tamaño del vector destino sea mayor al tamaño de origen quiere decir que ese es un riesgo y ocurre mucho con cadena de caracteres es un riesgo de que los tamaños no coincidan de que y que por eso el cara dice que hay que tener cuidado con overrun buffers quiere decir de pasarme del tamaño de un buffer no el problema es que va a recorrer acá fíjate hasta que source y sea distinto de 0 mientras sea distinto de 0 va a ir incrementando y y va a ir copiando en destino recorre el vector source pero que ocurre si el vector source es más grande que el destino en un momento va a escribir en destino en una posición de destino que no existe y ahí van a ocurrir dos cosas o bien da un error el programa y se termina se sale el programa porque esto el sistema operativo no lo permite el sistema operativo no permite que el programa escriba en una posición de memoria indebida o si están en un Arduino en un ADMER en un sistema sin sistema operativo me voy a escribir posiciones de memoria que podrán estar utilizándose para otra cosa este es el problema con las cadenas de caracteres que tengo que tener cuidado con los tamaños la función strcpi no tiene idea de que tamaño tienen los vectores porque es universal es para cualquier tamaño de cadena el troll bueno pero no se hace lo único que se hace es agregar el barra 0 para indicar que se acabó la cadena pero no se utiliza en este esto fíjense que no es una estándar de C no es un tipo de dato de C en C++ si hay un tipo de dato específico que resuelve todo esto en C no simplemente es una forma de usar un vector de tipo de dato char en donde yo la única convención que tengo es que va a haber un barra 0 en algún lugar entonces yo como programador tengo que obligarme a implementar todos los mecanismos para que siempre haya un barra 0 y que las cadenas tengan un tamaño de un tamaño adecuado entonces ese es el riesgo con todas las funciones de cadenas que lo que se busca es que la implementación sea muy simple fíjense que esta función es muy simple si yo le quiero empezar a poner verificaciones se me va a hacer más extensa y ya sale ya deja de ser tan útil sobre todo en un sistema pequeñito entonces después hay funciones específicas que me dicen el tamaño pero fíjense como les había dicho la función strln hace exactamente lo mismo busca el 0 tiene el problema de que si no está el barra 0 la strln se tilda y es así no hay simplemente es un while que busca el 0 y si no existe se tilda fíjense que son funciones bastante peligrosas entonces yo lo que les pido es que hagan dos funciones de cadena de caracteres la strcpi que es la que les mostré recién háganla y pruébenla y prueben todas estas condiciones y una función que concatene dos cadenas cadena 1 y cadena 2 dejando el resultado en la cadena que esa es la función strcat ya con esto terminamos hoy entonces hay otra función strcat que concatena dos cadenas de caracteres recibe una cadena de destino y otra source y las concatena y acá en el manual no está pero en internet si la buscan van a encontrar las implementaciones entonces ¿cuál es el principal requisito? si yo voy a concatenar dos cadenas que la cadena de destinos tenga tamaño suficiente para almacenar las dos cadenas entonces a nivel de la función de string.h no se preocupa considera que siempre va a haber espacio ustedes y eso lo hace por facilidad para que la función string.h sea una biblioteca liviana con poco de tamaño reducido que funcione rápido y demás siempre y cuando el programador sea consciente de todas estas limitaciones que tiene entonces intenten hacerla escribir una función la función esta es la strcat si la quieren buscar en la implementación en internet la pueden usar buscar hay muchas formas de hacerlo por supuesto pero normalmente no tiene verificaciones de tamaño ni nada porque el c no me permite el c no tengo ninguna herramienta del c que me ningún recurso del lenguaje c que me diga de qué tamaño es el vector que recibí entonces en c++ si tengo esa posibilidad en c no entonces no tengo otra opción más que confiar en que el programador va a escribir bien el código lo cual es peligroso entonces no sé si ya lo han visto con Gonzalo o no la función la biblioteca string.h tiene muchas funciones para manipular cadenas etc len cat compare que todas funcionen con el mismo mecanismo tienen un while que busca el carácter de fin de cadena y esa es el único la única convención que hay con las cadenas tengo que asegurarme que haya un barra cero y el programador se tiene que asegurar de reservar los vectores del tamaño adecuado si algo de eso no se cumple la función se va a tildar y el programa se va a cerrar entonces prueben con estas dos funciones inicialmente strcopy y strcat hagan ustedes el código pruebenla y después compárenlo con la de string.h strcpi de string.h y strcpi una de ustedes propia para comparar el funcionamiento de ambas y pruebenlo en estas condiciones cuando hacen un vector muy chico cuando para ver que ocurre normalmente si me equivoco directamente el programa se va a cerrar se va a tildar y se va a cerrar no me va a salir un mensaje de error porque no tiene forma de no lo contemplo bueno gente alguna pregunta comentario si nos dejamos acá si decime si si por supuesto si se va a cerrar en la strk podrías usar buscar el tamaño de las dos cadenas encontrar tamaño uno y tamaño dos busco cual es el menor y y si no no me sirven los tamaños no lo hago le digo error esa sería obviamente una posibilidad pero si yo me voy a la documentación de strk no lo incluye eso es lo que yo les digo que si ustedes lo podrían hacer y háganlo incluyan esas con deshidrataciones si quieren pero si van a buscar la implementación que tiene su propio linux van a ver que no está esa verificación porque el lenguaje C confía en que el programador es bueno el lenguaje C++ es al revés confía en que el programador es malo y hace todas esas cosas ocultas recuerden que en C está pensado para máquinas viejas o máquinas procesadores muy pequeños con poca memoria donde no puedo agregar tareas extra que el programador no quiera si el programador las quiere las implementa entonces si se fijan en programas viejos en C con string.h van a ver que si yo quiero concatenar dos cadenas uso la strcat pero previamente lo que yo voy a hacer es buscar el tamaño con strlen después un if si se da tal condición recién ahí llamo a strcat y le digo cadena 1 cadena 2 o sea todas esas comprobaciones las hago inclusive usando las propias funciones de string.h pero lo hago a mano yo o sea si tamaño 1 es mayor o igual que tamaño 1 más tamaño 2 recién ahí concateno porque yo necesito que la cadena 1 tenga un tamaño suficiente para guardar la suma de las dos esto es lo que vos me decías veo el tamaño de la cadena 1 el tamaño de la cadena 2 si el tamaño 1 es suficientemente grande para almacenar las dos cadenas lo hago si no no lo hago es un poco eso lo que vos me decías lo que ocurre es que eso no lo hace la strcad directamente sino que lo tengo que hacer yo a mano entonces la strln va a recorrer con un y la cadena está en contra y va a recorrer y me da el tamaño de vuelta acá entonces así era como se programaba antes ahora en c++ ustedes cuando ponen strcad directamente si no le alcanza memoria le agrega memoria y ya se ve un poco la limitación si decime si y lo que pasa que no te podes confiar primero que el barra 0 no te define el tamaño del buffer porque acá te va a dar hola mundo va a tener un tamaño 4 5 10 11 pero el buffer cadena 2 en realidad es de tamaño 20 o sea que capaz que el strlen te da un tamaño que es menor al tamaño real del vector lo que si me serviría es un sizeoff si el sizeoff de cadena 1 esto si me da no siempre pero si me da el tamaño de un vector entonces esto si podría utilizarlo que el vector 1 tenga tamaño suficiente para almacenar porque si vos buscas el barra 0 no necesariamente es el tamaño del buffer recuerden eso el buffer es el vector cadena cuando pongo cadena 2 cadena tam estoy definiendo un buffer o sea reservo un espacio en la memoria para guardar hasta 20 caracteres ese es el tamaño máximo de cadena que puedo guardar pero mis cadenas van a ser mucho más cortas entonces no voy a estar copiando siempre 20 caracteres voy a copiar hasta el barra 0 por eso es que yo les decía que si después del barra 0 puede haber otras cosas porque yo copio o opero hasta el barra 0 no me interesa lo que hay después del barra 0 si necesito que haya tamaño suficiente para guardar lo que quiero guardar entonces una cosa es el tamaño del buffer y otra cosa es que acá lo pongo con size off y otra cosa es el tamaño de la cadena que me devuelve strln entonces esta sería una forma de concatenar dos cadenas siempre y cuando haya memoria suficiente si por eso es que les digo que como el seno tiene un recurso estable para que en todos los casos posibles yo pueda poner conocer el tamaño de un vector no lo puedo hacer tengo que dejarlo a que el programador lo resuelva como pueda ese es el tema que entonces seno tiene un recurso específico para esto en cambio el C++ si acuérdense que estamos con el C90 además que no tiene muchas cosas más y ah C++ si en C++ todo es un objeto donde además de esto en algún lugarcito existe una tabla donde me dice el vector tanto tiene tantos elementos y así existe una tabla en un lugar escondido al cual el programador tiene acceso pero normalmente no lo usa donde están donde están todos esos valores que utiliza el compilador de manera tal que yo puedo escribir esto pero el compilador lo va a modificar para que funcione siempre bien es lo que yo les digo que el C++ está pensado para que el programador pueda programar mal en cambio el C no el C requiere que el programador sepa programa bueno terminamos acá les dejo estas dos funciones de cadena para que las prueben en el primer formulario que les había subido les pedí un par más después las vamos a la clase que viene la vemos la resolución pero la idea es esa que vean comprendan cómo funciona por dentro la biblioteca string.h y después van a usar directamente string.h pero sabiendo de que string.h no es mágica sino que tiene todas estas limitaciones bueno alguna pregunta intenten hacer el de linux y mandármelo si si la tenés lo que pasa si pero ten en cuenta que arduino está en C++ entonces por más de que vos no lo sepas y nunca lo hayas usado está en C++ además el compilador lo sabe y si vos escribís algo así o usas string.h si sabe qué hacer en estos casos si a costa de un mayor consumo de memoria de todas formas nosotros este año vamos a usar el arduino sin el IDE de arduino lo vamos a usar en C así que para que esto salte a la vista digamos porque normalmente no tenemos un compilador C++ que nos resuelva las cosas sino que y sobre todo cuando no funciona algo no sabemos por dónde arrancar así que es para que puedan ver que existen estos problemas de memoria y que los chequeos llevan tiempo consumen memoria no siempre son necesarios bueno la semana que viene entonces seguimos con matrices y les dejé un ejemplo con funciones matemáticas que si lo si los pueden hacer háganlos y bueno la semana que viene los charlamos antes de arrancar con estructuras bueno ¿alguna pregunta? estos son 5 ejercicios si los pueden hacer sería genial son bien cortitos y y y bueno después tienen un par más en el en el apunte del prof bueno terminamos terminamos acá chicos cualquier cosa si me buscan por el telegram muchas gracias a todos nos vemos adiós y y Y ya está.